¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A pesar de los abucheos de los aficionados del PSG y las faltas de respeto una y otra vez de la prensa gala hacia él Messi sigue cerrando bocas Lleva ya 14 goles y 14 asistencias el mejor del PSG y de toda la liga francesa El crack argentino informó ayer al jeque después de la victoria del PSG ante el Niza a domicilio que no va a seguir en el club de la capital francesa y que vuelve a Barcelona en verano Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG se acaba de informar que Messi aprovechará un viaje que hará a Barcelona la próxima semana para hacer una visita a la plantilla del Barça y avanzar en las negociaciones con el club blaugrana para cerrar definitivamente su vuelta a su casa el Barcelona el próximo verano esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo nos vemos muy pronto en el próximo vídeo apuntes en la próxima y nos vemoscxcx FM va a ser mi gran noticia y nos vemos hasta años volvemos tardamos